¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. El día de hoy les voy a mostrar algunas compritas recientes que he hecho, algunas cositas que me han llegado y estoy muy emocionada por fin sentarme a grabar este video. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es este paquetito que me llegó apenas hace unos días. Son unas pinturitas de uñas de gel de Madame Glam. Aquí vienen los esmaltes. Me mandaron la base y el top coat. Se ven de esta manera. Aquí arriba viene el color. Pues son transparentes ambos. Y después elegí estos colores. Son estos dos tonos cremitas. La verdad están súper bonitos. Estos dos, como pueden ver, este es un nude beige oscurito. Y este es un blanco totalmente blanco. Y en las tapitas ahí vienen también los colores. Tienen muchas cosas en la página. Diferentes fórmulas, tienen diferentes tipos de esmaltes. Yo vi que estaban estos esmaltes que se llaman Builder Gel. Como que los puedes construir. Estos son como muy transparentositos. Pero lo que me gustó es que puedes hacerte como una uña acrílica, pero solamente con la lámpara. Pedí estos dos, que es un lila y un como verde azul. La textura de este es como mucho, mucho más pesada. Pero para eso necesitas como estas cositas que pones en la uña para que el acrílico se vaya quedando de este lado. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Voy a intentar dejarles aquí una imagen. Y también me mandaron una lámpara bebé. La verdad siento que esto es mucho más práctico que una de esas grandes bultosas. Y la lamparita se ve así. Y la puedes armar y desarmar. O sea, aquí trae como sus piecitos. Trae aquí su botón de encendido en el medio. Comenta y su conector. Igual ya saben que todos los links se los voy a dejar en la cajita de descripción. Aquí pueden encontrarlos por si algo les gusta. Los esmaltes, la lámpara y todo. Aquí se los voy a dejar. Lo que sigue es algo demasiado especial para mí. Hubo muchas personas que me estuvieron escribiendo por Instagram. Desde que supieron que estaba embarazada de estar ahí. Yo quiero mandarte algo. Saber por qué no te abres una cuenta de Amazon para poder mandarte algún regalito a ti, al bebé. Y yo la verdad es que lo he pensado mucho. Porque ustedes saben que yo no soy alguien que le guste como estar pidiendo cosas. La verdad me daba muchos nervios porque dije siento que nadie me va a mandar nada. Y voy a decir como de que de... A los días que lo publiqué la verdad es que no le he hecho como mucha difusión. A los días que les dije como de oigan aquí está esto, bla, bla, bla. Me llegué a una caja de Amazon y yo estaba como de qué onda. Yo no he pedido nada de Amazon. Y amigos, como que mi cerebro reaccionó y fue como de no es cierto. Y yo me esperaba algo pequeño. Pero todo esto venía en una caja amigos. Yo les juro. O sea me puse a llorar. Realmente me puse a llorar. Lo primero que venía era esta bolsita de aquí. Primero venían un jueguito de pañaleros. Cinco pañaleros blancos. Es que amigos por favor vean esto. Son 100% algodón. Trae cinco de estos. Y estas son de las cosas que más se necesitan cuando tienes un bebé. Venía también esto de aquí que es una loción corporal. Esta es de la marca Mustela. Que es una de las mejores marcas que he visto que usan en los bebés. Pues esta es su cremita para ponerle después del baño. También venía esto en el paquitito de Amazon. Y luego también de la marca Mustela. Tenía esta crema de aquí. Que es para irritaciones. Para prevenir. Para calmar. O para pues ayudar a que se cure. Si es que ya se rozó o algo así. Y ya lo último fueron estas como cobijitas. Mantitas. Que igual ni siquiera he querido mover. O sea siguen dobladitas tal cual. Como de animalitos. Amarilla. Gris. Estrellitas. Verde. Y luego vean esta de patitas. Esta verde con rayitas blancas. Por último esta blanquita. De jirafita super cute. Y bueno eso es lo que venía en ese paquetito de nueva cuenta. Mil gracias a la persona que me lo haya mandado. Lo siguiente amigos. Fue. Esta ropita que le compramos su papi y yo. Igual siendo como un poquito más tipo unisex. Este porque no sabíamos que era. Y no sé si le va a quedar. O sea es que ahora que las veo. Las siento como muy. O sea están largas. Pero no sé que tanto de lo anchito le quede. No sé como esté mi bebé. Está super super bonita. Me encantó. Esta de acá. Que es como verdecito. Con lunitas. Estrellitas. También compramos estos baberitos. Esta la elegí. Porque es que se me hizo demasiado bonito. Yo como que siempre me iba a las cosas de los niños. Tiene este de dinosaurios azul. Y este gris de rayitas. Demasiado. Demasiado bonito. Eso no tiene nada que ver amigos. Pero hemos comprado toallitas húmedas. Cada vez que estamos en un lugar donde vendan toallitas húmedas. Y hemos comprado de distintas marcas. Entonces para probarlas. Para ver si nos gustan o no. También compramos este paquete de tres. De clean bebé. Tengo esta de hoggies. Tengo de varias marcas. Les digo. Luego pedí unas cositas en Shein. Lo primero que pedí es un micrófono. Que yo no sé si se alcanza a notar. Probablemente sí. Es el que tengo puesto ahorita. Y no lo he probado mucho. Entonces no sé que tan bien funcione. Ustedes son los que podrán decir eso. También esto que. Era de las cosas que más me emocionaba. Ni siquiera la he utilizado. Lo hizo viral en TikTok. Y cuando lo vi en Shein fue como de. Lo tengo que pedir. Creo que costó como 80 pesos. Más el descuento. Que ya saben que pueden usar mi código. Igual todo se los dejo aquí en la cajita de descripción. Y este básicamente te lo pones en la cabeza. Te lo pones así. Y luego pones aquí la pinza para detenerlo. Y vas enrollando todo tu cabellito aquí. A ver si en estos días lo probamos. Pedí un paquetito de aretitos. La verdad son muy baratos. Todo lo que son collares, aretes, pulseras. Blah, blah, blah. Todo lo de Shein. Pero es de estas cosas que la verdad se despintan. Súper, súper, súper fácil y rápido. Me pedí este collarcito también. Que dice princess. Como pueden ver aquí. Me gustaba mucho. Pero literalmente me lo puse dos veces amigos. Dos veces. Y yo no sé si vayan a alcanzar a ver ahí. Que la cadenita se puso. O sea se puso casi negra. También pedí estos otros aretitos. Para los piercings que tengo. Pero igual. O sea se hicieron súper negros. Bien rápido. A menos que en cuanto les lleguen. No les pongan el esmalte transparente. Y lo estén como retirando. O que nada más lo usen para un rato. No sé. Pues sí. O que no les moleste que se despinte. Pero si no. Sinceramente como que mejor no. Creo que en Shein también tienen acero inoxidable. Y tienen otras cositas. Pero es cosa de estar buscando. Y ver los materiales. De igual forma ya se los mostré. Ya hice un videito. Si no lo han visto vayan a verlo. El de Outfit. Es esta bolsita de la marca de Teddy Blake. Está súper súper bonita. Así es como viene la cajita. Pues viene esta bolsita. Que es donde viene la bolsa. Aquí es para que la guardes. Para que esté bien cuidadita. Esta es la bolsita de Teddy Blake. Está súper bonita. Es de súper buena calidad. Es pequeñita. Es sencillita. La quise pedir porque dije. Ok. Siento que van a ser mis últimos meses. Donde voy a poder traer bolsas pequeñitas. Ya sé que otra cosa les quería enseñar que compré. Son cosas pequeñas. Pero vean. Me compré esta base de maquillaje. De la marca de Lour. Que esta la pedí en el tono Nude Beige. Y lo otro fue este labial de Yuya. Que lo volví a repetir. Es el tono Te Quiero creo que es. Me encanta. Es el que traigo puesto. Es mi nude favorito. Y el otro ya estaba así de que no le sacaba más. Y pues ya. Me lo compré. Me encanta. Este es de mis favoritos. Y pues nada amigos. Gracias por estar aquí. Recuerden darle un like. Suscríbanse si es que no se han suscrito. Y nos vemos prontito en el siguiente video. Ok. Bye bye. Muah. ¡Suscríbanse si es que no se han suscrito. No se han suscrito. Gracias por ver el video.